Buen día amigos, buen día mi querido Gustavo Campana. Buen día Víctor Hugo, ¿cómo va? Bien, bien, con el cielo nublado. Sí señor, pronóstico de lluvia para hoy, descenso de temperatura para mañana. Sí, en el fondo un día tan incierto como incierto resulta nuestro panorama periodístico frente a lo que ha sucedido en las últimas casi 24 horas. Sí, incierto en función de la información que se viene y fundamentalmente porque para calificar a algunos prácticamente se acabaron las palabras, ¿no? Negacionistas, irónicos, irrespetuosos, provocadores, cínicos. Algunos rozando la posibilidad de convertirse en breve en enfermos psiquiátricos con un preocupante grado de descomposición moral. En eso andamos. Ni siquiera la información inicial que insistimos es, apareció una persona en el río muerta cerca de donde se produjeron los episodios que tienen que ver con la represión de gendarmería a los mapuches el primero de agosto. 300 metros río arriba, lo que como dato complementario agrega mayor misterio a todo esto que se está viviendo. Pero el origen de la información es casa de gobierno, una periodista de casa de gobierno. Esta es la manera en la que empieza a conocerse la noticia como en una especie de operación ablande. Y después de eso, fuerzas de seguridad virtualmente acuarteladas, sin franco a disposición del gobierno, operativos de seguridad especiales rodeando a la casa de gobierno, al obelisco, a la casa de la provincia de Chubut, sabiendo perfectamente cuál va a ser la reacción del pueblo en la calle. Sí, otra forma de provocación. Falta que emitan una especie de comunicado número uno, comunicado número dos, para aterrorizar un poco más a una población a la que ya tienen de por sí aterrorizada, porque esta gente, salvo a los que son los propios, a la tropa de ellos, que incluye por supuesto un sector también de la sociedad, salvo ellos, los demás tienen que manejarse con mucho miedo, porque el miedo no solamente a veces a título personal, sino lo que le puede pasar a toda persona cuya sensibilidad vos la sentís de un lado determinado de la vida. Y los medios, Víctor Hugo, después nos vamos a meter a profundizar algunas cosas que han tenido que ver con esa mezcla rara de caso maldonado, debido, elecciones, volver a poner el acento sobre los mapuches que escondieron el cadáver, todo eso desparramaron hoy en las últimas horas como el último contraataque. Sebastián Premisi, uno de los periodistas más importantes de estas semanas terribles para la Argentina, está en línea. Sebastián, buen día. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? Algo que sepas, algo que presumas y por otra parte va el reconocimiento periodístico también, Sebastián, por la fotografía que hoy podemos ver en Página 12, que por lo que sabemos es tuya trabajando para Cadena del Sur y que marca un detalle muy pero muy fuerte en todo lo que es el conocimiento de este tema y sirve para desmentir, como se hace hoy desde la primera página de Página 12, desmentir todas las operaciones mediáticas realizadas por Clarín, La Nación, TN, etcétera, de que Santiago, y por supuesto el gobierno, de que Santiago Maldonado nunca había estado en la ruta 40, ni con los mapuches, ni cruzando el río, ni nada. La fotografía es altamente elocuente y muestra la dimensión de la mentira del gobierno, la capacidad para mentir del gobierno y de la propia gendarmería. Te lo quiero decir antes de volver a la pregunta. ¿Sabés algo nuevo? Algunas cosas. A ver, sobre la fotografía, que en realidad esta la publicó Horacio Borbicki, pero nosotros la veníamos trabajando también en una secuencia de tiempo, de línea de tiempo, fue tomada el 1 de agosto a las 11 y 32 de la mañana, un minuto antes de que se inicie la cacería dentro de la LOC, y es una foto que da cuenta de los tiros que estaban realizando la gendarmería hacia la LOC. Da cuenta que no existían manifestantes en la ruta, no existía la flagrancia, y esa foto marca el momento de la huida de Santiago Maldonado. La foto que le sigue a esa secuencia es 11 y 36, es la camioneta Iveco ya ingresando al territorio, y cuatro minutos después, 11 y 40, cinco gendarmes apostados en la bajada del río, y un minuto después saliendo hecha su del río con su arma y el pómulo roto y herido, con lo cual muestra los ocho minutos de la cacería donde Santiago Maldonado terminó muerto y donde comenzó el encubrimiento por parte del Gobierno Nacional. Ayer a la noche, Mabel Sánchez, integrante de la PDH, que estuvo durante todo el día como veedora del rastrillaje, contaba sus impresiones, tanto para ella como para Julio Saquero, el otro integrante de la PDH, como el forense de la familia, como Sergio, que estaba presente, como Andrea Antico, la mujer de Sergio, que también estaban presentes, la sensación y les gozó en voz alta de plantaron el cuerpo, lo encontraron boca abajo flotando, no estaba enmarañado, no es que quedó atrapado y emergió de un día para el otro, sino que estaba entre unas ramas pero no enmarañado, es decir, flotando de una manera muy visible, visible en línea recta, desde una de las casillas, decía Mabel Saquero, me parece como primera impresión fundamental, y ayer a la tarde, cuando empezaron a decir que era río arriba, yo hablando con vos en la tele, te dije que me habían dado la información que era río abajo, finalmente fue río arriba, 300 metros, y vuelvo a la escenografía de ese primero de agosto, la gendarmería había cortado la ruta 8 kilómetros hacia Esquel, en la comisaría Leleque, y 2 kilómetros hacia arriba, en un cruce a la ciudad de El Maitén, tenían campo libre para hacer lo que quisieran durante las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde de ese día, con lo cual, me hace suponer que las camionetas que entraban y venían, y que salían de ese corte de El Maitén, río arriba, pudieron haber sido para trasladar el cuerpo, y estoy de alguna manera conjeturando por qué apareció río arriba Santiago Maldonado. Entonces, esta última parte quiero entenderla mejor Sebastián, una posibilidad que da vueltas en tu cabeza, ¿cuál es? La posibilidad es que desde el primero de agosto, en función de que gendarmería tenía liberado el acceso río arriba de la LOF y tenía asentada una base de gendarmería, una base operacional de gendarmería ese primero de agosto, las camionetas que en vez de haber salido para Esquel, pudieron haber salido para esa zona tranquilamente para, nada, plantar, plantar el muerto de Santiago en río arriba. Esa es una especulación que estoy haciendo en función de la información, digo, es especulación, pero en función de la información de los movimientos de las camionetas, a partir de un informe elaborado por el área de inteligencia de gendarmería y por mirar el mapa, si vos mirás el mapa de dónde hizo los cortes de gendarmería, hay una zona río arriba que está totalmente controlada por la gendarmería, que hasta el momento yo por lo menos no le había prestado atención. Siempre miraba hacia la comisaría del ELE, que es decir, la entrada de Benetton, no hacia el otro lado. Bueno, hacia el otro lado había una base operacional de gendarmería y hacia ahí iban y salían los distintos vehículos que entran y salieron varias veces de la LOF. Estamos hablando con Sebastián Premisi, de Cadena del Sur, de Página 12, y amigo, que en calidad de tal nos ha estado suministrando informaciones y comentarios durante todo este tiempo. Me gustaría un comentario tuyo sobre el recorrido, si lo tenés, no quiero tampoco forzarte a una apreciación con la que después puedas no estar de acuerdo. Pero la forma en que se conoció la noticia sale de casa de gobierno a través de una periodista de fluidos contactos tradicionales con la gente del gobierno y luego demora un par de horas en ser noticia para quienes lo pueden saber muchísimo. Algunos dicen que Clarín demoró en publicarla porque quería sacarle un poco más de provecho al tema debido, pero era muy fuerte lo que estaba sucediendo y después se abocaron a eso. ¿Tenés algún comentario sobre ese recorrido que pueda servir al entendimiento de lo que ahora mismo puede estar sucediendo? Mirá, no sé a qué hora escribió ese mensaje la periodista. Las dos de la tarde. Las dos de la tarde. No, bueno, según Mabel Sánchez, a la una de la tarde se enteran de que había aparecido el cuerpo. Ella estaba del otro lado del río y les avisan que Prefectura lo había encontrado, un bus, así que a la una de la tarde se sabía, por menos dentro de la LOF. El recorrido, más allá de lo de ayer, nosotros analizábamos en la agencia lo cuidado que estaban y aún no podemos soldallar todo lo que sucedió desde el 1 de agosto, vos lo has marcado muy bien, cómo los medios hegemónicos de Clarín, la Nación han sido serviles a todas las versiones falsas, porque de acá no nos debemos olvidar que desde el momento cero el gobierno intentó manchar el expediente, intentó, plantó pistas falsas. No sólo el expediente, Sebastián, intentó manchar a Santiago, en su condición de terrorista, manchar a la familia de Santiago Maldonado como personas que estaban mintiendo sobre lo que realmente había sucedido con Santiago Maldonado. Lo han manchado todo, han enchastrado la vida del país, los medios dominantes que a mí me gusta nombrar, Clarín, Nación, y este gobierno de mentiras tan pero tan repetidas que ciertamente abruma. Pero me estabas diciendo. No, a eso iba, digo, con la... una de las pistas falsas fue la del puestero de Puyén, que había sido apuñalado por ser parte de la RAM. Y yo creo que el hecho de que haya sido encontrado a Río de Río va a ser utilizado por el gobierno para insistir en la idea, en la responsabilidad de la comunidad de Puyén. ...habías esbozado vos hace unos segundos. El propio Fabián Méndez, jefe del cuaderno 35, el día 16 de agosto, cuando Woodbridge estaba en el Congreso, les dijo a su subordinado, a partir de ahora no hablan más de mapuches, hablan de la RAM. El objetivo del gobierno siempre fue manejar... Pero, pero, ¿cómo va a ser el gobierno, Sebastián? Bien, tenemos dos lados del río, podríamos usar esa idea como una especie de metáfora. De un lado están los mapuches, que son amigos de Santiago, que estuvieron mateando hasta momentos antes, que estaban cortando la ruta juntos, que como vos lo mostrás a Santiago, como se lo ve en la fotografía de Página 12, huye de los balazos de la gendarmería junto a los mapuches, que los acompaña, que corre con ellos. ¿Por qué lo matarían los mapuches? No, no, yo no creo y no quiero ni hipotetizar. Claro, y del otro lado tenemos a un grupo de gendarmes enloquecidos, absolutamente enloquecidos, entrando a donde no tenían que entrar, persiguiendo hasta el límite de las posibilidades físicas que tenían, porque cruzar el río no les era posible, persiguiendo a los mapuches. De esa manera. Entre esos enloquecidos, con escopetas y con todo tipo de armas, con camionetas, camiones, metiéndose donde no tenían que meter. Y los mapuches, ¿cómo podría el gobierno animarse a decir que puede haber una responsabilidad de los mapuches en la muerte de Santiago? ¿Qué camino podrían recorrer? No sé, animarse yo creo que se puede animar porque lo intentaron instalar en el momento cero. Lo intentaron instalar en el momento cero, así que veremos ahora, yo creo que es vital. Pero el momento cero no tenía un cuerpo. No. Bueno, ahora juega otras. Ahora juega la ciencia. Por eso también es muy importante lo que el equipo de Antropología Forense, el equipo argentino de Antropología Forense, diga en su primera mirada del cuerpo antes de que lo trasladen. Fue muy importante que el forense de la familia, que fue uno de los fundadores del equipo de Antropología Forense, estuviera en la escena, preservando la escena. Y según Mabel Sánchez, también a los ojos de él, el cuerpo había sido plantado. Asistimos a una guerra de sentidos. Ahora me decía el otro día uno de los investigadores. Yo creo que por la perversidad, lo siniestro de este gobierno nacional, asistimos a una guerra de sentidos donde los hechos fácticos van a ser muy difíciles de contrastar. Por eso yo estoy remarcando desde el primer momento que más allá de lo que dé la autopsia, no nos olvidemos del encubrimiento desde el primer momento del gobierno nacional. Ahí marca la perversidad inicial de este gobierno en toda esta situación y marca la Puso en duda, cada vez que el gobierno manifestó que no se sabía si estaba mal donado, que no estaba aprobado, etcétera, etcétera, ellos sabían que estaban mintiendo. Esa fotografía que vos estás mostrando, eso te la tenían. Eso te iba a decir. Eso es una foto de la propia gendarmería. Además se ve la campera celeste, que era lo que decía Santana. Los mapuches nunca mintieron, no mintieron cuando decían que habían escuchado, acá tenemos uno, acá tenemos uno, porque eso está reconocido. Por las declaraciones de los gendarmes del otro lado, en el afán de despegarse del tema, pero algo han dicho. Y una de las cosas que dijeron es que un gendarme escuchó a otro gendarme, y esto está aprobado, decir tenemos uno, tenemos uno. O sea, no mintió en eso Santana, no mintieron. No, y hay otro testigo que tampoco mintió, que es Ailín Copilquimán, que estaba en la casilla, que ve como esos dos gendarmes que están ahí disparando se habían metido y escucha la orden de avance entre uno de los jefes. Y ahí es cuando Santiago sale corriendo en dirección, digamos, como perpendicular o como cortando la cabaña, la casilla de seguridad por delante hacia el río. Es decir, hay dos testimonios que concuerdan la historia de la comunidad, la casilla, la campera celeste y demás. Ahora veremos qué dice el cuerpo. Muchas gracias, Sebastián. Seguramente, o por lo menos es muy probable, estaremos conversando antes de que termine el programa, si es que, como pienso, a las 10 de la mañana vamos a tener una definición, un comunicado. No sé por qué se me ocurre a las 10 de la mañana, podría ser 9 y 25, pero pienso que a las 10 de la mañana es un horario en el que podrán fijar una conferencia de prensa para dar a conocer la información referida. El tiempo que pasa, si ya se sabe que es Santiago, el tiempo que pasa a mí me preocupa, porque es un tiempo que está queriendo utilizar el gobierno. Todo lo que haga el gobierno a mí me... Yo lo seguiría a Bruj todo el tiempo posible, miraría todo lo que hace a Bruj y todo lo que hace la gente del Ministerio de Seguridad que mandó Garabano. Toda esa gente es digna de la menor confianza. Coincido. Está el equipo de Antropología Forense que es el garante de todo esto, pero bueno, coincido. Ese es un alivio. Se los tengo en permiso. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.